Es un disco que empezamos a hacerlo desde el mes de enero y que venimos haciendo una extensa ira de promoción por todo a Colombia, a la costa, el interior El CD está muy alegre, para dedicar hay muchas canciones para todos los estilos, para todas las edades y bueno, lo importante es que hemos recibido buen apoyo, buenos vlogs y eso nos lleva para seguir adelante Pero encontramos por ejemplo Sergio Luis Rodríguez, desde aquí, viene con una canción En Cabeza el Disco Alejandro Sarmiento viene con dos canciones, Checha Blanco que también es de por acá viene con otra canción, se llama Para Le Vuelve a Bola, Fadián Corrale Bueno, hemos cambiado un poco el estilo, pero lo hemos cambiado para el más vallenato y para la mejoría del grupo Bueno, el video es de la canción La Mujer de Mi Vida, que es la canción promocional en estos momentos El video fue hecho en Barranquilla, en la casa de Ismael Fernández, un amigo del norte de la ciudad El director fue Adrián Magliorian Y es que tú eres lo que yo necesitaba, la mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando, para poder ser feliz Es que tú eres la mujer de mi vida Y es que tú eres lo que yo andaba buscando, para poder ser feliz ¡Gracias por ver algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!